Buenas noches a todos. Yo creo que el partido se define en los dos primeros cuartos, claramente en dos aspectos del juego. Defensivamente nunca estuvimos bien en estos primeros 20 minutos y luego además coincide en el segundo cuarto con una sequía ofensiva inexplicable. Porque fallamos con tonaciones debajo del aro, incluso alguna bandeja, unos tiros abiertos. Hacemos, me parece que son 3 de 17 en tiros de campo en este segundo cuarto. Después ya, con meta bajo en la reanudación, yo creo que tenemos un poquito de orgullo, encontramos el aro mejor, nos vamos metiendo poco a poco, pero nunca llegamos a inquietar el partido y Bilbao Basquet es claramente justo vencedor. ¿Le ha sorprendido el alto ritmo que ha puesto Bilbao Basquet desde el principio? Si lees mis declaraciones previas, verás que no, porque es lo que más miedo le teníamos, ¿no? Al altísimo ritmo, ¿no? Lo que me ha sorprendido es que, bueno, pues esa inoperancia ofensiva de la que te hablo, porque además la relación es muy fácil, son muchas de ellas debajo del aro, tiros abiertos. Pues esa gasolina que necesitas para defenderla, perdiéramos porque falláramos el ataque, ¿no? Eso sí que me ha sorprendido. Cuando peor estás delante, bueno, pues atrás tienes que estar mejor, ¿no? Yo creo que ahí sí que hemos estado mal, que Bilbao tiene ritmo, que juegan a toda velocidad, que son muy buenos, ya lo sabíamos. Si os ha sacado un poco de encuadre el Moerman, ¿no? La salida de Moerman. Sí, hemos tenido dos errores con él, tres errores con él, pero de concentración terrible, ¿no? Hay un mata de Hamilton, por ejemplo, y dos triples de Moerman en una ayuda interior sobre el Mumbrú, que son errores de concentración, son inexplicables. Porque si juegas a eso y te los meten, bueno, pues, no hay nada que decir, ¿no? Pero sí es cierto que eran tiros que no deberíamos haber concedido, ¿no? Esos fallos de concentración que hemos tenido al principio, defensivamente, es lo que más me ha dolido del partido, ¿no?